Tal vez estás llorando por ahora, pero mañana vas a sonreír Él te levantará de las cenizas y el polvo Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido ¿Cuántos lo creen? Y la mano de Dios te exaltará Él nunca te dejará Pues tú eres su escogido Y dirán que naciste para vencer Pues ya veían que tenías el alma de todo un vencedor Y que si Dios quiere así, nadie lo puede impedir Entonces se verá cumplida la palabra que el Señor habló ¿Quién te vio pasar la prueba y no te ayudó? Cuando me hagan la decisión se arrepentirá Estará entre la gente mirándote a ti Todos verán que Jesucristo brillando en tu ser Y en tu pensamiento irás a decir Si no era la verdad, ser la Dios fiel Mi prueba de ayer tenía un sabor a malo Más la victoria o tiene un sabor a miel Sabor a miel Más la victoria o tiene un sabor a miel Más la victoria o tiene un sabor a miel Más la victoria o tiene un sabor a miel Más la victoria o tiene un sabor a miel ¿Cuántos quieren subir hasta la victoria de Cristo Jesús? Más la victoria o tiene un sabor a miel Más la victoria o tiene un sabor a miel Más la victoria o tiene un sabor a miel Y dirán que naciste para vencer Pues ya veían que tenías el alma de todo un vencedor Y que si Dios quiere así, nadie lo puede impedir Entonces se verá cumplida la palabra que el Señor habló ¿Quién te dio pasar la prueba no te ayudó? Cuando la bendición se arrepentirá Estará entre la gente mirándote a ti Todos verán aquí el sonrismo brillando en tu ser Y en tu mensaje yo irás a decir Si voy a hacer la cruz mire Mi plan de ayer tenía un sabor amado Más la victoria tiene un sabor a miel Un sabor a miel Un sabor a miel Más la victoria tiene un sabor a miel Un sabor a miel Un sabor a miel Más la victoria tiene un sabor a miel Un sabor a miel Más la victoria tiene un sabor a miel Un sabor a miel Paz, la victoria hoy tiene un solo Sí, señor Ahora te invito a que juntos cantemos ahora bien Declarando la bendición de Dios sobre tu vida Sobre esa necesidad, tu matrimonio y tus hijos Vamos a hacerlo en fe, bien fuerte Su sabor a miel, su sabor a miel Más la victoria hoy tiene un sabor a miel Su sabor a miel, su sabor a miel Más la victoria hoy tiene un sabor a miel